Hola, hola, pues ya un video más, ay que bonitas casas, tan chingonas, voy aquí circulando por Cerro Tesoro, Cerro de la Luz, nada más y nada menos que en la Colonia, ¿cómo se llama la Colonia? Colonia Romero de Terreros, Colonia Romero de Terreros, aquí en la Alcaldía Coyoacán, el día de hoy circulando, Travesías Urbanas México DSS, para ti. Qué bonitas casas, ¿no? Esta es una de las zonas de Colonia Can, nice, bonitas, donde pinches residencias son grandísimas de 500 metros en adelante, muy bonita, muy bonita esta zona. Esta te saca a la avenida Miguel Ángel de Quevedo, quise grabar para que te des más menos un camón de sus residencias. Vean cómo adornado en esta casa, chulada papá, bien tenebroso, ñaca, ñaca. Vean, vean. Vamos a lavar para que. Si se ven tétricas, eh. Aquí en el 162 de la calle de Cerro del Tesoro. Ñaca, ñaca. Vean cómo arreglaron bonita. Su ofrenda. Vean, vale la pena grabar. Ja, sacaron la ofrenda de un perrito. Está bonita. Se sacaron un 10 con esa ofrenda. Pues vean, aquí, Cerro del Tesoro. Alcaldía Coyoacán. En la colonia. En Chico, no se me olvida. Colonia Romero de Terreros. Qué bonitas casas, ¿no? Colonia Romero de Terreros, Coyoacán, Ciudad de México. Martes 18 de octubre del 2022. Con rumbo hacia Miguel Ángel de Quevedo. Son de las colonias que, mira, tienen vigilancia propia. Su caseta de vigilancia a la mitad de la avenida. Aquí dejas tu carro tranquilamente y no le pasa nada. ¿No? Eso es bonito. Que todavía tengamos áreas seguras aquí en la Ciudad de México. Dale like, comparte, suscríbete a un video cortito. Travesos urbanos en México, DSS Zona Sur. El día de hoy se dejó y se descolvó hasta acá. ¿Cómo vieron esa muñequita colgando ahí del árbol? En la noche yo creo que sí te sacas de onda, ¿no? Su ofrenda para sus mascotas. Su lado, papá. El buen mexicano, ¿no? Sestejando la muerte. Como DVD, ¿no? Es el destino al final. Hasta aquí este video. Tu amigo divino entrepadece su sangre y su ciudad. Tu inspiración. Chulado, papá.